La nuestra será la generación que salva el planeta del cambio climático. La codicia humana resultó en la sobreexplotación de recursos naturales, perturbando los hábitats naturales. Esta perturbación cambia los paisajes y causa pérdida de la biodiversidad. Pon en riesgo nuestros suministros de alimentos y agua. Cambia nuestro clima. Esta perturbación conlleva la aparición de nuevas enfermedades. En Perú, nuestro equipo está trabajando para mitigar los efectos del cambio climático. Estamos trabajando para combatir enfermedades. Estamos trabajando para crear conciencia, para lograr que el mundo comprenda. Si tú dañas a tu planeta, si tú perturbas tu medio ambiente, estás dañándonos a todos nosotros. Dañas a tu familia, dañas a tus niños, te dañas a ti mismo. Todo está unido entre sí. Un medio ambiente perturbado conlleva clima extremo, conlleva desastres naturales y conlleva epidemias. Enfermedades que matan animales y plantas. Enfermedades que matan personas. El mensaje es simple. Necesitamos dejar de dañar a nuestro mundo. Necesitamos dejar de dañar a otros. Necesitamos empezar a cuidar de nosotros mismos. Trabajemos juntos por un mundo en donde se proteja la vida en todas sus formas. Trabajemos para proteger nuestros océanos, nuestros bosques, para proteger a los animales y a las personas. Trabajemos para proteger a la tierra. Trabajemos juntos, superando barreras, cruzando fronteras. Queremos vidas saludables y bienestar para todos nosotros. Queremos un mundo saludable. La nuestra será la generación que salve al mundo del cambio climático. Nosotros podemos salvar el mundo. Este es el plan. Ahora, pongámonos a trabajar. No desperdiciemos esta oportunidad. Hagamos que suceda. Entonces, ¿qué harás hoy para lograr el cambio? ¡Gracias! Gracias por ver el video.